Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón Vamos a continuar, que habíamos bajado en este dungeon Todo raro, a la verga, ahí hay wey, espérenme No mames Son dos wey Ahí te voy a la verga, si le di wey ¿Me habrán visto? No sé, ahí vienen wey A la madre, son tres, sí creo que ahí vienen Ahí vienen, ok Que empiece la fiesta, putos Con mi hecha orca Ah, no mames Espérenme ¿Quiero ver algo? No, sí dice más tres Más tres Daño de aguante A ver Ah, la pena Ah, se viole en hardcore Entra el ala, sabroso Mayonesa, me corre, putas Ay, mirela, pinche loca ¿Qué? Ah, bien verga no Lol Daga de hierro Oh, este es el que buscaba, papá Miren, me voy a ver esta Es que esas no me agradan Espérenme Ya la encuere, ahí está esta encueradita Cagado Pinche pico Este ¿Qué iba a hacer? Esta madre A la goma Me equipo este Voy a poner este Yelmo Chinga Aquí está De la verga este Y listo No, si esta se siente más ágil, güey Ganzúa Oro Y sus puterías Estas no me laten ¿Se dan cuenta que es como de chicas contra chicas? Casi no me Nunca Casi no me he enfrentado contra hombres ¿Se han dado cuenta de eso? Hala, madre Bueno, pues despacito Despacito Miren, hay un coca ahí Tiene una trampa Se activa una trampa ¿Pero qué trampa es esto? ¿Cancan rocas en la cholla o qué pedo? A ver Venga, tu madre Me lleva a la verga Se supone que es fácil No mames Oh, ¿y ahora no pasó? Hijo de Puta madre Puta, no mames Se supone que es fácil, güey Se pasaron de verga, güey Nada más Chinga tu madre No mames No mames Es súper milimétrico este pedo ¿Qué? Se la mamaron Ah, que la re verga No, ya la verga Prefiero que me caiga la trampa Chinga tu madre Todo Vamos a ver Se es para atrás En putiza Pero no A la verga Y aún así me tocó No mames Putas flechas, güey Miren, si me hubieran puesto A este lado No me hubieran tocado Ay, güey Flechas envenenadas Esto se ve raro Hubiera sido más chido Hubiera sido Mujer contra hombres Para que vean Que las mujeres siempre ganan One pelas con una mujer Y ya te la cagaste A la verga Ole Ole, chiquis Ok Se va a hacer pendeja Vale Vamos a probar mis Oh, esta madre Espérame Mis flechas orcas Vamos a probar Ah, no mames No le bajo nada Ole Aunque me las acabe Chiquis O mal Debo la burger Tres Dos Una Y te mueres No, no creo que se muera Sabía que no se iba a morir Ocho Diez Trece A ver Ya con una de estas Mamá se por lenta Oh, esperenme ¿Saben qué? La otra estaba más chida No No, pero ¿saben qué? No la voy a desperdiciar Porque como contiene Una gema del alma Espérame Esta línea que tiene aquí Es gema del alma Está muy cabrón Si se gasta ahorita No tengo gemas del alma Ese es el pero Eso es mejor Eso es para la normal Orale ¿Esos son sus ojos? El ojo Ah, no mames De la regresan Que loco Cabrón Puta daña del demonio No pasa nada What the fuck Se están moviendo Oh, es que lo pega cargado Por el Uta, no mames Esto es un dungeon Este cabrón Qué pedo Bogata, aquí hay alguien Uy, 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 uy ¿Vieron al güey sentado? 9, 12 9, 12 ¿Dónde están? Aquí están No, le voy a dar con una nórdica Para que sienta el rigor De mi flecha En su cara Toma, puto No creo que se haya muerto Así que Vamos a darle con la Spadirri Qué pedo Escucho Mira, hay un cofre ahí Una poción allá abajo Así se murió Pero hay otro Entonces Qué pedo Armadura de piel No, gracias Otra puta madre Mija Este sí es fácil Papá Pingote de plata Listo Es que anda otro güey por ahí Hay que tener cuidadito Bolsa de monedas Brasalete de piel No Todo de piel Aquí Brasalete de piel Botas de piel Oh Más hay ahí Nada Yelmo de piel Armadura de piel Todo de piel Güey Chinga Eso qué pedo No, pues chido Un Spadirri Vamos pa' allá A ver ¿Me escucharon? Arco de casa Este no Flechas Muy bien Sí, hay que tener Cuidadito No sé si hay Y a otro Otro o no Aquí están sus camas Güey Es la una de la tarde Qué chingados Oh, miren Esta puerta Se ve diferente Se me hace que aquí Va a estar Ah, ya salimos Yo dije No, aquí va a estar Cabrón A la madre Oh, qué chingón Ya sé dónde estamos Oh, no No, no mames Qué pedo ¿Por qué apareció? Ah, está ahí la puerta A ver, aquí con cuidado Primera Luego hay putos Escuchan Hay alguien Y hay unos bandidos Aquí Hay un cofre Ahí, ¿verdad? Con que no salga No hay pedo Bueno, igual Les pongo en tu madre ¿No? Pero Ah, no seas mamón Puta Todas son A la derecha A la verga Tienen un chingo De cosas Ah, eso es ¿Quién sabe? Está cantando El güey ¿De aquí qué pedo? ¿Activar pedestal? Ya le di Pero no pasa nada Ya le di Ya le di Pero no pasa nada ¿Saben qué? Voy a alertarlos ¿Ven? 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 Cayó de ahí? Por eso es Cual ownership Espérate 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 Ah, me está inventando flechas un culo. Ah, le di en el mero cuello y la maté. A ver, ¿qué hay aquí de bueno? O sea, ven esto. Su yelmo con... ... boobies? ¿Qué pedo? Sovengar que aguarda. ¿Carne humana? ¿Qué pedo? Ah, pues es que es el juego oscuro, wey. Desconocido. Ganzúas están bien, eso no lo quiero. ¡Órale, wey! El aguante 10 puntos. Vamos a ponerle en su madre una vez. Que esté mamando. Ah, sí, don Tripas. ¿Te sientes bien chiles? Alteración. Oh, piel robliza. ¿Qué es esto? Mejora el índice de armadura. No sé cómo se utilice. Oh, sí lo puedes utilizar así. Oh, ¿vieron? Qué loco. Atuendo. Armas, no. Necesito... pociones. Poción azul. De la chiquita, no manches. Ahí está. Espérate, hija de... La voy a electrocutar. Restauración... No. Destrucción, chispas. Chispas, papi. Bien. ¿Qué? ¿Electrocutada o no? Ja, ja. No mames. Nunca había electrocutado a nadie. Qué bonito. Qué chingo de flechas. Ahora sí, vamos a dar más. 61 flechas. A la mierda. Qué pedo. A ver, déjame probar este pinche bastón. Es que pesa un montón. Es que pesa un montón los bastones. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y ya es mi zombie. ¿Por qué le parece con el E? No tengo idea. A ver, déjame checar. Eh, y es que sí se le baja bien cabrón esta madre. Pesa 8. Muere. Muere nuevamente. Vamos a ver qué hay aquí. Camas. Pinche paisán. Ahí va el bojo. Órale, wey, qué loco. Pues nada. Un hacha. Libro estropleado. Es para cocinar, ¿no? Vacío. ¿Qué es eso? Banca de conejo. Banca de conejo. Bolsa de monedas. 13 moneducas. Miren ahí, un arma escondida. Martillo de guerra de acero. 23, 25, 110. El libro amarillo de los... Qué pedo. Eh, no me da nada. Pues ya. Oh, qué loco este pedo, eh. No sé cuánto tiempo llevo grabando. La verdad ni me piqué. Me espanto esa chingada. Puta, no mames. Ay, paso por ahí, wey. Y no mames, por aquí están los osos. No mames. No me digas mamadas. ¿Es en serio? Regresé al mismo puto lugar, banda. No mames. ¿Saben qué? Hasta aquí dejamos el video. Aquí está la roca esta... ¿Cómo se llama? Roca... Enana solita, eh. ¿Cómo se llama esta mal? Roca huérfana. Hasta aquí dejamos este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Ya más adelantito. Justamente. Ya cuando vayamos en camino a... A la montaña. Porque... Está cabrón. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.